Me veo en la obligación de mencionar algunas cosas brevemente, porque no quiero distraer la atención de lo que yo considero que es importante hoy y que no le hace daño a ningún partido. Los partidos se hacen daño solo cuando eligen estas figuras. Aquí nadie le está haciendo daño a ningún partido, porque aquí todos pertenecemos a un partido político y sabemos la importancia de los partidos políticos en los sistemas democráticos. Pero queremos un partido político distinto. Y no podemos elegir violadores sexuales, no podemos elegir lavadores, no podemos elegir personas ligadas a la corrupción ni que hayan tenido enriquecimiento ilícito. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y aquí sabemos cada cual, quién es. Y sabemos quiénes están aquí, qué han sido señalados, quiénes han sido investigados y quiénes están aquí con impunidad. Ojo con eso. Y cuando me refiero aquí al Senado y Cámara de Diputados. Y cuando hago la reflexión acerca de la niñez dominicana y de las niñas, lo hago no solamente como dirigente política, sino como ciudadana y madre. Porque qué es lo que estamos vendiendo los partidos políticos. Y cuando venga alguien a decir que no se puede creer los partidos políticos y un antisistema quiere romper todo, va a lograrlo, va a lograrlo, va a lograrlo. Acabas de dar en el clavo, Farideh, claro que lo vamos a lograr, porque nosotros somos antisistema, rescate democrático, Yadira Marte y el doctor Roque Espaillat de la organización Rescate Democrático. Claro que somos antisistema. Lo que pasa es que ustedes están atemorizados. Están atemorizados por el simple hecho de que el sistema político parasitario caducó y mira cómo tú le haces llamado a todos esos que están ahí en tu nido de ratas, en tu cueva de ladrones, porque eso es una cueva de ladrones y de personas inmorales que hay. Pero lo que sucede es que el estrés que ustedes tienen, y especialmente tú, el estrés que tú tienes son por los 40 millones de pesos que gana cada senador anual en este país. Incluso ustedes están por encima del salario de un senador de los Estados Unidos. En términos salariales, en Estados Unidos un senador gana aproximadamente 10 millones de pesos. Ustedes ganan 8.200.000 de salario, ganan 9.200.000 de barrilito, y ganan 9 millones anuales que tienen que ver con los asesores que se les prestan. Además que tienen dos exoneraciones y así también cobran 3.700 pesos por cada día que asisten y así también los 40 y 70 mil que se ganan en todo lo que tiene que ver con el hecho de las comisiones. Eso es sin hablar de los viáticos, sin hablar del combustible y demás hierbas aromáticas que les pasan en un maletín. Cuando se habla del contexto que tú emites sobre el tema de que hay toda clase de personas aberrantes, ya que no voy a mencionar los nombres, quiero hacerte un recordatorio que va en contradicción con eso que tú acabas de plantear ahí. Número 1. Eres promotora de la ideología de género. Que los niños se manoseen, que se den toda esta clase de aberración en las escuelas. Anda los videos tuyos ahí, por eso eres una incoherente. Ayúdenme a compartir el video. Número 2. Cuando hablas de corrupción, eres una de las más corruptas, porque has aprobado una cantidad exorbitante de fideicomisos y todos sabemos que tú no sabes matemática. No sabes ni multiplicar, no sabes ni sumar. Eres malísima, pésima en matemática. Por eso has hecho una parada en la cual, pues con lo que eso conlleva, el señor de los maletines te quieres mostrar como una santa paloma, pero de santa no tienes absolutamente nada. Utilizas ese circo mediático para esconder todas las fullerías que has hecho con el tema de los fideicomisos. Porque tú sabes que todo lo que tú has firmado, todo lo que has firmado, todo lo que has propuesto es inconstitucional. Y te lo desmontamos con el artículo 6 de la Constitución. Porque tampoco te sabe la Constitución. Es más, ninguno de esos perafutanes que están ahí se sabe en la Constitución. No se la sabe. En el artículo 6 dice toda ley, todo decreto que entre en contradicción con la Constitución queda nula del pleno derecho. Lo que pasa es que ustedes han cogido la Constitución que es un instrumento del pueblo y la han cogido como si fuera un papel de baño. Y no le han hecho caso a eso, pero no se apuren. Que el sistema se rompió. El sistema caducó. Y la otra cosa es que tú, que hablas de toda esta dignidad y toda esta moral que es de lo que realmente carece, solamente eres bulto y mucha espuma y mucho chocolate, eres de las propulsoras de que se elimine la lectura de la Biblia en las escuelas. Y además de eso, eres una feminista extrema con muchas contradicciones que quitan los conceptos de valores, que quitan los conceptos de ética, que quitan los conceptos de roles. Así que este papelito te quedó, pero mira, sumamente pésimo. Eso es algo impresionante. Mira, como tú dices que ahí hay toda clase de perafutanes, personas inmorales, te voy a enseñar algo. Quiero que me ayude a compartir el video. Hay un artículo de la Constitución que es el artículo 72. El artículo 72 establece el abuso de poder. Y tú como legisladora, si tienes tanto conocimiento de tantas personas inmorales que hay en el curul, tienes el pleno deber del artículo 75, que es tu deber ciudadano, pues de esas personas sacarla a la luz. Tú, nada te exime a ti de meterle un recurso de amparo, nada te exime de enfrentar a esa persona legalmente, nada te exime. Lo que pasa es que dentro de esa estructura, tú solamente cacareas. Y eres más del montón, eres más de lo mismo. Y en función de lo que hablo, lo único que a ti te importa aquí es ganar tu senaduría para tú seguir cobrando tus 40 millones anuales, que no lo sacas a nosotros de la costilla, las personas que sí trabajamos, porque tú no trabajas. Tú parloteas, tú tienes un grupito de amigas, tu mariacela, tu coro bacano, tu kickboxing, beber vino, pasear, irte con nuestro dinero para Bruselas, hacer lobby, hablar de y parate, eso es lo tuyo Farideh. Pero mira, en este 2024, no te untes que no vas, cariño. En este 2024, vete para tu casa, porque mira, la teta se te acabó, no vamos a seguir manteniéndote con esos 40 millones anuales. 2024, Yadira y Roca Español, organización para romper el sistema, rescate democrático. Acompáñenos, señores, saquemos todo este niño de ratas que hay, toda esta gente mentirosa, saquemos toda esta basura del sistema, reorganicemos nuestro país, recuperemos nuestra soberanía nacional, eduquemos nuestros niños, sembremos valores principio, y entreguemos los roles a la sociedad. Muchas gracias.